Hola amigos, aquí les saluda el locutor número 2, Hugo Javier, para saludar al abogado Alcides Fernández, decirle felicidades y qué lindo que lo festeje con su pueblo. Nos vemos este jueves en la plaza con Chapacé, los 5 ritmos y ataque con el número 2. Alcides, felicidades amigo, ahí nos vemos.